Bueno, pues se echa la noche encima, voy a ponerle luces, luces hasta caña, voy a ponerle un luminoso, a ver que es lo que, que es lo que nos depara esta noche, la madre está buena, mejor para Salgo y Burelli no puede estar, bueno voy a ponerle un luminoso, que ya se, ya, ya pronto en 5 minutos de noche, no se ve ya, bueno señores, el vídeo nocturne, ahí está, ahora mismo es marea, la marea yé, el repunte de marea, el repunte de marea, aquí lo tiene, o sea, el repunte de marea, pero, si ahora en la, si ahora en la Baja Mar, no comen salgo, o un puré, ahí están, una tiene chipirón, y la blanca tiene langostina, tenía sardina, pero, no, ni a la sardina le entro, perdón, bueno, pues vamos a ver, ahora en el repunte de marea, marea para abajo, allá en la punta se ve una luz, hay gente pescando, la noche está muy buena, y vamos a ver si, las expectativas siguen en alta, aunque sea un jurel y un cergo, yo creo que sí, deja ver, son las 8 de la noche, y ahora mismo, pues, empieza la marea para abajo, una morena pequeñita, esto, una morena pequeña, esto es mejor para el agua, esto no vale, nosotros esto lo llamamos un bolígrafo, un bolígrafo, el bolígrafo, que, a ver cómo lo puedo coger, bueno, con un trapo, yo tengo un trapo ahí, ahora lo, a ver, si la puedo liberar, nada, otra Fabiana, otra Fabiana, a ver si no me pica, a ver, a ver dónde está, tengo muchas ganas de que vaya sola para el agua, porque tengo muchas ganas de tocar, a ver dónde fue, a ver, va a palmar, esto es una galana, ¿no?, un salgo no es, esto creo que es una galana, a ver, a ver, así, ¿Tú sabes qué pez es éste? ¿Eh? ¿Qué pez es éste? ¿Lo tengo que ver? ¿Crees que era un salto? ¿Tenía o no? Oye, ¿no será una cataluza, no es? ¿Eh? ¿Tú sabes qué pez es? Mira, a ver.